Amor, ella brinda hasta que besarnos No me pese a tu amor, no se vale con todo Ella me sigue siendo consciente y me pida por un montón de amor Pero me mando a besar y pidiéndome que le haga el amor No me pese a tu amor, ella brinda hasta que salgo Yo me pese a tu amor, pa' que te luces si tu sabes que A mi concierto ya yo voy llegando, de la cara no me pese a tu amor Cuando me bajo la chica chequeando, mira que no me la sabe No me sabe quién soy yo, soy el mismo que cada noche por teléfono Mami te hace el amor, me pese a tu amor, eso queda entre tu y yo Con una, con una, con una, con una en tu piel No me pese a tu amor, yo me pese a tu amor, yo me pese a tu amor ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!